Yo me inicié como artista plástico, yo diría que ya muy joven y yo lo que hacía como grado portuario, porque bueno, era divilucho, era muy desgadito y entonces mis compañeros lo que hacían era que me daban, cuando sabía que yo dibujaba, me daban un cuaderno de dibujo, un blog de dibujo y yo empezaba a dibujar, a hacerle retratos, muy satíricos, muchas caricaturas y esas cosas y yo creo que ahí empezó todo, a buscar mi identidad, mi trabajo. Mi trabajo figurativo, la figura humana, es muy monumental y es casi escultórica y entonces esa necesidad de hacer escultura me llevó a eso, a utilizar los objetos de desecho de la industria del consumo. También, bueno, que lo utilicé mucho ya cuando era estudiante de primaria, pues que era el dibujo caricaturizándolo a la gente, pues no, que me trajo mucho problema eso en la escuela. Y yo creo que eso se mantiene en mi obra, no, y hasta ahorita se mantiene, bueno, me considero más que todo un dibujante, no, antes que un pintor. Es como especie de una ontológica, que yo no quiero llamarla así, bueno, porque no me gusta eso de ponerle un, hacer una ontología, porque ya hacer una ontología es como, el artista es como que se queda en una etapa, ¿no? Y yo todavía tengo un mundo que crear, porque todavía tengo cosas que contar. ¡Gracias!